Estamos conectados 7000 personas. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, Minata! ¿Cómo vas? ¿Qué es esa emoción? Oye, ¿cómo vas? Yo soy así como, más azules que cuando... Yo estoy... dígame. En ese final, yo lloré, Mish. Me lo vi, me lo volví a ver. En el otro lado, Mish no está en Colombia, no pudo ver nuevamente el final como lo ha visto en otras ocasiones de Pasión. Pero... ¿a qué no te acuerdas? ¿A qué horas grabamos esa escena del matrimonio? La madrugada, ¿no? Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana, sí, no, sí me acuerdo. Sí, sí, sí me acuerdo. Grabamos todo el final ese día con los mariachis. Yo me acuerdo que lloré como una desesperada. Y vi una escena, que estaban ahora, y todo el maquillaje vuelto a nadie. ¡Ay, Dios mío! Si supieran todo lo que habíamos ya llorado de verdad por despedirnos. Es que aparte era el verdadero final, sí. Aparte pasa pocas veces también que en un proyecto uno graba el final en el verdadero final, ¿no? En el verdadero final. Y te acuerdas que Hugo León, de verdad, muchísimas gracias, como se portó, como nos dio la sorpresa. Yo, viendo es que me acordaba, porque realmente hay cosas que no... Uy, que me costaba mucho trabajo decirnos, ¿en qué momento yo grabé esa escena? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento? Ha sido en los momentos en que he tenido la oportunidad de verla. Pero me acuerdo de algo cuando ya la vi, que Hugo nos llevó, o sea, esos mariachis que estaban en el final fue... Me acuerdo, sí, 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 me acuerdo. Eso que venía ahorita al final es tal cual. Lloramos, nos abrazamos, pues... Y bueno, después de 17 años seguimos así, conectados. Oye, Minat, pues yo quiero decirte, siento que es poco tiempo para una larga charla. Yo quiero decirte de corazón y agradecerte de corazón. Para mí fue un viaje increíble. El trabajo con todos los compañeros que tuvimos, que creamos una familia y un combo increíble. Que hizo, que pase lo que pasó. Pero a mí me tocó ir en esta historia de la mano con vos. Y te lo quiero agradecer y decirle a los 14.000 que están ahí que tuve un gran ser humano con una verdad absoluta. Y aparte de una gran actriz, que todos ustedes que están ahí lo tienen claro. Una tipa con una entrega y con un disfrute que lo hizo Liviano. Porque quieras o no, es un año y medio de rodaje. Yo no había hecho nunca un proyecto tan largo. Y creo que el resultado tiene que ver con este buen rollo que tuvimos. Y yo haber tenido la suerte de tenerte al lado, Minat. Que fue un placer. Pero un placer enorme. Y nada, quiero que lo sepas y que lo sepan. De verdad, de corazón. De corazón así. Por acá atrás está Paloma, que no tuvo la oportunidad. Hola. Ella tiene 11 añitos. O sea, ella no estaba ni en proyectos. Cuando la hicimos. Yo no solamente lo he dicho una vez, sino en otras ocasiones. Lograr, se me cuesta trabajo decirlo. Lograr encontrar la conexión del alma con alguien en una escena. Eso no se da dos veces en la vida. Es como cuando encuentras el amor en tu vida. De acuerdo. Yo no sé cómo explicarlo porque uno tiene grandísimos actores al lado. Con los cuales uno ha grabado muchas cosas. Pero hay algo que nos pasaba a nosotros dos. Y que luego, después, más adelante, tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Y es que tú miras a esa persona y hay algo que hace pa. Y fluye, y va, y navegas. Yo no sé porque eso no tiene que ver con técnica ni tiene que ver con nada. Entonces, yo creo que en otra vida, sí, algún rol. Algo, algo. La gente lo pregunta. Y la gente, mira, hay una locura. Hay páginas donde hemos tenido hijos tú y yo. Donde mis hijas con mis hijas. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa muy loca. Y nadie, nadie, nadie ha podido entender que entre nosotros siempre y sigue existiendo un afecto. Que no tiene una explicación lógica. Vale, que la lógica es, ah, estos dos se gustaban o les pasaba algo. No, o sea, no hay una lógica para explicar el afecto que sentimos los dos. Y que, de verdad, eso no se da, no se repite en la vida seguido. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Ojalá algún día la vida nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar. De volver a trabajar juntos. Ojalá fuera con todos. Ojalá. Ojalá. Aquí estamos, me dice Gatico. Te mando un beso, mi Cat Power. Para los que no saben, aparte, más allá de la unión. ¿Qué tiene que ver con la novela? Ese gato es mi hermano del alma hace 20 años. Así es. Y nos pasó algo muy curioso. Porque trabajamos juntos en México. La vida nos puso juntos en Colombia. La vida nos puso juntos en España. La vida nos llevó de nuevo a Colombia. Y, nada, es uno de los grandes placeres de la vida, tenerte en el camino, mi Cat, que por ahí andas. Mi vida. Gracias. No sé qué decir. Yo estoy muy, y bueno. Pues vamos a leer a ver qué nos dicen por ahí. Hay algo que, aparte, o sea, porque ahorita queda uno como en blanco después de, porque de la forma tan generosa y tan amorosa que Paola y el gato nos dieron el paso al live. Y todas las personas que estuvieron detrás de cámaras para que esto que ustedes vieron, que además es muy loco el gato, Mitch, porque pasan los años y vienen las generaciones. Y uno dice, esta historia es de hace 18 años y resulta que no tiene el tiempo. Y en esa época Hugo León nos decía mucho, y bueno, nuestro director Rodrigo Triana, Mauricio Cruz, todas las personas, Alexandra Restrepo, todos los que estuvieron, es que esto es una historia temporal. Y yo decía, pero ¿por qué es atemporal? O sea, ¿sabes? En mi niñez, pues éramos unos peladitos. Sí. Estás igual, Natalia. Exactamente igual. Yo decía, ¿qué es atemporal? Y es esto, es, es, ahora sé que es atemporal. O sea, que 18 años después, o sea, no es que no supiera lo que significa lo atemporal, pero es que ver, después de tantos años, que vengan generaciones chiquitas, y eso nos está pasando en Colombia, Mitch. O sea, tú vas a la calle, en la calle, y ves el niño de 8 años, además viene la generación, ¿no? Pero y el papá, que, pues, te la da, ¿no? Ajá, claro. El niño, el niño, el niño, el niño, era como, yo la vi cuando era chiquito, y uno es como, ay, no inventes que usted tiene a mí nada, o sea, cuando era chiquito, la vi, o sea, yo ya me sentía, pues, no, la abuela, falta que llegara ahí. Sí, 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 sí. Y yo decía, no, es usted, y yo te leía mal. Y me decía, no, no, pero yo era jovencito, era adolescente. y yo como, y yo sacaba cuentos mira, lo tengo que confesar habían cosas que yo decía oh por Dios, en qué momento hicimos eso, cómo era que yo era tan mala leche o sea, yo al principio me detestaba veía escenas tuyas con Shari León y me daba rabia o sea, está y ya está, ¿qué haces con él? pero tú te acuerdas todo lo que nosotros trabajamos al principio para poder neutralizar el acento la gente no se imagina todo lo que pasábamos a ti tratarte de sacar el argentino sí, sí, sí sabes que me acuerdo yo mucho, Nat mucho, mucho, y ahí se estampado y Gato, o Dana, o Mario, o Sharik yo me acuerdo el primer encuentro que tuvimos todos en un pequeño cuarto que había en la entrada de RTI cuando nos presentaron ¿en una mesita? en una mesita y estábamos todos cada uno en una silla y dijeron bueno, ustedes son los personajes o sea, vamos a presentarlos y es muy loco porque me parece como si hubiera sido ayer, Nat te juro que es como si no hubiera pasado el tiempo y me acuerdo las caritas de todos viéndonos en este experimento que íbamos a hacer sin tener idea de lo que iba a pasar pero con muchas ganas y con toda la inocencia del mundo de jugar a este género nuevo también porque dentro de que era una telenovela era una telenovela que no se había contado la novela es una historia de amor de una mujer pobre que se termina casando al lado de la curtería de RTI dice el dato exactamente y no había mesa había sillas exactamente yo me acuerdo no, 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 no estábamos sentados en unas sillitas todos pero sí sí, fue muy emocionante pero me lo acuerdo hay personas que nos que nos preguntan o sea, o que dicen a veces sobre todo colombianos que esto era el remake de las aguas mansas y ahí como chévere contar esa historia pues que no no era el remake de las aguas mansas o sea se hicieron los primeros capítulos de las aguas mansas que fue una novela en Colombia que tuvo como todos los éxitos o sea, todo lo que hacía Julio Jiménez en esa época era súper éxito y luego después del capítulo 30 más o menos o no sé en qué capítulo exactamente arranca Pasión de Gavilanes que acuérdate que a un león le decían lo que te dijo tu amigo español le decían usted está loco o sea, esto no va a funcionar o sea por el amor de Dios estos peladitos eso argentino, cubano, mexicano las otras tres colombianas tratando de neutralizar el abuelo cubano Cristina que era la única tal Charik en su en su apuesta de hacer un personaje maravilloso como el que hizo bueno, todo el mundo sabe que ella doblaba pero era una cosa absurda lo que ella hacía porque hacer eso es dificilísimo y Ana Lucía y Sebastián Boscán que yo lo veía hoy en las escenas y yo decía estás mucha loca no me acordaba de este personaje sí, sí, sí no, que Cristina Lili está en el live no la ve ay mi Cris te mando un beso enorme Dani Dani dice ¿en qué momento se decidió la línea de amor de Franco y Sara? uy yo no sé porque nosotros dos o sea, es más a mí cuando me dijeron o sea, sabes como en esa yo algo que recuerdo en esa actitud chiquita mala onda de Sarita que algo tenía yo también en ese momento no me diré pareja con ese o sea, Franco con nada que ver porque en algún momento se oyó cierto que empezó ajá y cuando empieza la historia yo dije esto no tiene pelos con vos o sea, yo no yo no sabía que había una historia de amor entre Franco y Sarita no, yo tampoco no, pues pero quiero que nos siga sorprendiendo a todos a medida que pasaba el tiempo yo de repente estaba con Pau y dije ¿en qué momento yo estaba con Pau? y después por eso o sea, es más yo creo que yo iba a morir o sea, yo no yo no creo, creo de verdad o sea, así como ustedes ven o sea, la historia no estaba planeada ni completamente contada y tampoco era por decir que es que estábamos al aire ya desde el principio y entonces estaban viendo hacia dónde cogían yo creo que esto fue algo orgánico que se fue creando en el momento y que empezaron a decir bueno, experimentemos por aquí y por allá aunque aparentemente siempre fueron tres parejas pero así no arrancó o sea, tú estuviste con Paola estuviste con Shariko o sea, ¿cómo así? yo pasé por todo el elenco me faltó Jorge Cao nada más a mí me faltó Dana y Jorge Cao a mí para acabar con toda la familia no, te falta hacerle la mañita a Gabriel Elizondo pues no ya no eso Natacha oye, yo no me acordaba de esa que mi hermanita Paola el live grabado cuéntame una cosa Natá tenemos 14 mil personas cuéntame a mí cómo llegaste vos a esto que yo te voy a contar mi historia para esa pasión de Gavilanes en qué momento cómo pasó cómo sucedió quién te habló bueno yo nunca hice casting para Sarita Elizondo yo hice casting para Rosario Montes me fui con un vestido así rojo pegado pues porque mi vaina era el baile entonces yo estaba convencida que ese era el personaje que yo iba a ser y estaba feliz yo venía a estar en una novela anterior con ellos que era la venganza y era como la entrada que había podido tener la posibilidad de estar en Telemundo y con RTI con Hugo León y Hugo León siempre ha sido muy inteligente para llevarlo a todas las cosas de la vida y bueno él me dijo hace el casting que yo lo hice no sé qué espectacular y tal cuando pasó el tiempo y yo no sé cuánto tiempo pasó Micho o sea la verdad pasó creo que un mes recibo la llamada literal de Hugo no vas a ser Rosario Montes vas a ser Sarita Elizondo una de las tres más de Rosario de Gavilanes ¿está bien? así yo ¿quién es? o sea yo estaba toda congojada de verdad ¿qué? ¿cómo así? sí no sé qué eres la hermana corrígeme tu barranquillera adentro quería bailar en una barra claro yo no sabía la historia no tenía ni idea entonces decía tú vas a ser la hermana la protagonista o sea para mí siempre Dana y Mario eran los protagónicos ¿sabes? entonces yo decía buenísimo pero ¿de qué se trata? no, no sé qué y cuando me describe el personaje Michelle o sea yo venía a ser en La Venganza una mujer homosexual amargada psico rígida sufrida frígida o sea de todas las embarradas y me la decía Sarita amargada psico yo decía coño ¿en serio? o sea otra vez la misma otra vez la misma o sea pero ¿por qué? por el amor de Dios me dio monja o sea no pero yo dije bueno Dios ¿qué es monja? ¿qué es monja Natalia? monja o sea Sarita ah medio ah ok ok medio monja pensé que era una manera muy barranquillera de decir algo medio algo medio monja medio monja ok medio monja ok ok toda aquí vestida los vestidos así la más fregada yo decía no Marika o sea en serio bueno está bien yo decía gracias Dios mío es una oportunidad que me estás dando bueno lo que uno siempre trata como de acoplar en la vida y bueno mira los regalos de la vida o sea no no sin palabras o sea y ahí nunca más volví a quejarme de nada lo que llegue tú nosotros fue muy particular porque Gato y yo estábamos en México y nos llamaron para hacer el casting pero creo que no estaba claro o no me acuerdo si estaban cambiados los papeles porque al principio a mí me tocó creo que me tocó hacer a Oscar y después nos regresamos y no sabíamos qué pasaba y después tengo una historia con Gato muy buena de un avión que se tomó él a volver a buscar como si él supiera que ese personaje era suyo no jodas sí pero fue muy gracioso porque a mí me pasaba algo me decían no es que eran unos hermanos son unos que nos contaban la historia que eran estos hermanos fortachones yo me veía y decía yo voy a quedar afuera acá van a quedar el Gato van a quedar Mario y yo todo flaco y decía no es que se tiran ah bueno yo me veo yo ahí me veo jodido estaba Marcelo Buquet me acuerdo que es otro actor uruguayo que Marce estaba también no para el personaje de Mario o sea porque ese casting lo hizo medio mundo yo me acuerdo que cualquier actor que hablaba había pasado por el casting de Pasión de Gavilanes y me acuerdo que yo tenía aparte medio una cresta porque yo venía a hacer una novela y Hugo León me decía no pero esa cresta no funciona y no sé qué y la verdad yo no veía muy claro que yo me vaya a quedar hacíamos el casting hacíamos el casting yo me acuerdo que había hecho para el personaje de Oscar también y con esa jetita que yo traía el malo parece que no me cuadraba demasiado y no me acuerdo qué otro actor estaba para el personaje de Franco Reyes que estaba súper ternado porque a mí Gabriel me había contado pero no me acuerdo quién era el actor y yo como que no lo veía en esa época teníamos el mismo manager yo también estaba con Gabriel en esa época claro 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 Gaby acababa de poner de poner la oficina en Colombia pero después del casting yo me fui como que yo creo que no yo creo que no amarró no creo que no que no se que no iba a quedar no se sentía que no iba a pasar cuando me llamaron cuando nos llamaron a Gato y a mí este alucinamos aparte por la idea de ir los dos y trabajar a otro país que nos parecía que nos parecía alucinante pasó algo muy gracioso que llegamos a Colombia los dos convencidos que Colombia era Cartagena me acuerdo que llegamos con una camiseta mangasiza este y prácticamente en chanclas no sé queríamos llegar a una playa o no sé a dónde este y nos encontramos con Bogotá que lo que menos tiene Bogotá justamente es un lugar para andar en chanclas y en mangasiza este frío horrible no un frío sí de todo en un día hay como cuatro climas a la vez recibimos preguntas a ver si alguien tiene alguna pregunta cuenten más historias como esas del casting más historias como esas del casting ay por favor bueno a ti te pasó alguna cosa de golpes en escenas con Mario y con el gato no a mí de golpes no no a mí de golpes no no me pasó hubo revoloteos de golpes porque nos la pasábamos peleando los tres hermanos todo el tiempo no hacíamos más que agarrarnos a trancaso este y también éramos muy primerizos todos en este mundo de las peleas yo nunca había grabado tantas peleas en mi vida sí tantas peleas en mi vida no me pasó ¿con quién me pasó? espera ¿con quién fue que me pasó? ¿con quién me pasó? me pasó con alguien dejame que me acuerde que me metí un tortazo pero bien metido ¿con quién? con Juan Pablo con Juan Pablo con Chuk con Chuk con Chuk me pasó sí el día que hacemos esta escena de la pelea donde él me viene a buscar aparte Chuk tiene una mano la mano de Chuk es como o sea esta es mi mano esta es la de Chuk y esta es la mía más o menos más o menos en relación y me metí un tortazo que no me dimos que no te puedo explicar y nosotros seguimos la escena que de hecho se ve en la escena se ve o sea es parte de la escena ahí dicen con Juan Pablo Cristina Lili dice por ahí exactamente mi Lili tú estabas con Juan Carlos me metí un tortazo con esa mano Cris estaba yo creo si estás por ahí Cris y tú nos puedes decir el día que nos descubrieron en el desnudo dicen por ahí esa estuvo buena y yo les quiero contar una anécdota que a lo mejor ya la conté pero no todos la escucharon el día que nos no pongas esa cara el día que nosotros tenemos nuestra escena en este galpón a mí teníamos que estar desnudos pero para que no estemos desnudos a mí me ponen una tanga como si fuera una tanga brasileña pero más chiquita que una tanga brasileña calada atrás y yo no sabía si era mejor estar en bolas o hacer el ridículo adelante de nada de estar con una tanga era como una tanga como un hilo dental que se metía en la parte de atrás y todo lo que se ve en esa escena que era muy romántica y que se ve muy bonita o sea fue trabajosa de hacer porque creo que ninguno de los dos estábamos acostumbrados a hacer un una escena y tú te acuerdas lo que yo hice ¿no te acuerdas? ¿de qué? no te acuerdas yo creo que era una escena un solo plano ¿te acuerdas? yo me acuerdo que era nuestro loco Rodrigo Triana que tú sabes que empieza a rascarse así la cabeza y empieza acá atrás y empecé así y iba así así y no y tiene que ser pero entonces después no la cortan pero no vamos a hacer y se arrascaba y era el negro de cámaras que bueno el negro sí entonces cuando hacía esto tú tenías tu tanguita que yo no me acuerdo de la tanguita porque la verdad ni me acuerdo de una tanga pero yo sí me acuerdo muy bien que yo estaba abajo que me tocaba tapar tapar con mi pierna tu tanga ¿vale? para que no se viera en el plano y a mí se me veía el hilo dental y el señor me dice ¿qué hacemos? y yo te digo a ti quédate quieto no te muevas y yo me quito la tanga me quedo quieta y te digo no te muevas mi ché literal y era así la pierna sí fue el veterinario y yo sí me acuerdo o por Dios mío que acabé rápido no y a todo esto y a todo esto súmale que estaba el marido de Natasha afuera no, no sí pero él pero él pero claro pero él no sí pero bueno ya pero Lucas después de mucho tiempo yo le conté no, sí porque yo le había dicho que la habían borrado por edición ya eso yo lo contaba muchas veces porque muchas mentiras claro porque cómo le hacía yo entender que yo no sentía nada que no estaba pasando nada porque eso es algo que la gente no entiende ¿verdad? y que estás concentrado más de verdad o sea esto era como una pieza de arte yo tenía que tener la pierna así quieta para que al señor no se le diera nada porque ese sí no se quitó nada y yo así que a mí no se me viera la tanga y además claro de aquí para arriba lo único que no podía hacer era como la escena de además pasa una cosa que la gente también no entiende todo tiene que ser muy delicado porque si uno se besara como uno se besa en la vida real eso se vería horrible claro horrible entonces toca todo así delicado y con planos y además yo venía yo tenía como un morado acá porque me habían dado un golpetazo luego llega mi mamá a la de Pigazos a pegarme no eso sí no lo grabamos el mismo día no lo grabamos el mismo día esa escena de cama la grabamos creo que todo un día o sea la cuidaron muchísima y era encima de heno ¿te acuerdas? me acuerdo y se metía el heno en el culo y se pegaba en el sudor o sea es que a mí me encanta porque la gente porque la gente me gusta mucho porque la gente pregunta acá estoy leyendo bueno pero no sienten nada en esas escenas es que la gente cree que la escena es la vida misma y es lo más lejano a la vida misma o sea uno está con el heno que se te está clavando en las nalgas con el director está diciendo pero movete un poco a la derecha que no se ve con cuatro camarógrafos con unas luces otro diciendo corten o sea es en realidad o sea deberían ver detrás de la cámara no hay manera de tener conexión o sea es lo menos es lo menos romántico del planeta Tierra si es que la gente cree pero de verdad es lo más o sea y esas escenas de verdad además eran como dos pedacitos de heno entonces sí 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 tampoco podíamos movernos mucho no coño y entonces después el plano de arriba porque llega la otra con el látigo ¿no? vuelta nada como buena mujer era lo único que me preocupaba era la celulitis ¿no? ay espérate casi me caigo perdón moviendo la pierna entonces la celulitis y entonces yo estaba así pues porque michi no me muevo mucho porque no se me vea la celulitis cuando engancha en el plano o sea no la gente no se imagina la gente cree que uno ahí está no sé en plan conquista y romántico y no no es no es así estoy tratando de leer a la gente a ver qué dicen esa escena se ve muy real la verdad la pareja favorita ¿cuál fue la escena más difícil que te tocó Natal? la escena más difícil que me tocó a mí me costó mucho bueno pero es que no sé eso fue más por el tema del peso las escenas de la escopeta pero era más por el peso de tener la escopeta ajá porque además practicábamos o sea eso no era una doble las escenas de caballo no no fueron no yo no las sufrí bueno mentira sí 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 las escenas más difíciles aunque se veían bonitas eran para mí las escenas hablando difíciles como en la grabación más que de compromiso emocional porque es muy diferente ¿no? compromiso emocional y grabación es otra cosa no sé si me entiendan un poquito pero me costaba mucho trabajo las escenas donde estábamos todos en 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 las afueras ¿te acuerdas que grabamos las escenas de caballo? y llegábamos todo el tiempo la parada del caballo y la luz y el caballo se asustaba y entonces tenías que hablar duro porque no se escuchaba venía la neblina en esa mitad del frío y entonces corte no o sea esas grabaciones fueron duras fueron duras bueno todos los caballos y que llegan al sitio no o sea era eso y que para que se vean bonitos lo que la gente no sabe es que para que se vean bonitos muchos caballos eran caballos de rejoneo y el caballo de rejoneo que para que se vean bonitos los caballos muchos caballos eran de rejoneo y el problema con los caballos de rejoneo es que si vos tocas una parte del caballo para el caballo es una orden a mí me pasó con el gato una vez que los dos nos sentíamos muy jinetes este y una vez estábamos en bojato no 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 al principio yo no tenía no tenía idea me había montado un caballo dos veces en mi vida y una vez ya me sentía como con mucha confianza y aparte creo que la noche anterior el gato y yo habíamos salido hasta largas horas de la noche que no salíamos que en realidad no salíamos demasiado no disfrutamos mucho Colombia pero este día en particular creo que aparte llegamos los dos con el collarcito que nos habían colgado en la fiesta florecente y llegamos o sea imagínate lo que habíamos dormido y teníamos las escenas del caballo y el gato y yo era como bueno pongámonos las pilas ahora sé que no dormimos mucho pero echémosle ganas el gato montaba mejor que yo y el gato salió corriendo y no sé si el de él era una yegua o otra y el mío estaba en esos días como loco y se paró para irse encima y me fui de culo me caí lo peor y lo más torpe que me podía haber caído pero había que seguir grabando ese día las escenas del caballo el gato estaba cagado de risa me di un poco duro pero pues ahí no había manera de decir no me di duro paren y anduve arriba del caballo me acuerdo que brincaba yo de un lado para el otro lo que pasa con los caballos cuando te cae esa parte que ya les agarrás como un poco de miedito como que ese día no querés volver a subirte al caballo y el cabrón de gato se cagaba de risa nosotros de repente llegábamos un poquito desvelados muy de repente yo me acuerdo muy bien yo lo tengo muy presente pero es yo también nos dormíamos en el camión me acuerdo que cuando teníamos dormíamos de a cinco minutos estoy leyendo a ver qué más es que yo no recuerdo la verdad no tengo eso tengo como las anécdotas de los caballos se me desbocó que eso lo he contado muchas veces se me desbocaban los caballos de repente las escenas grabando con Rodrigo como vienen a todas y entonces tienen que frenar aquí en seco porque es que el plano está acá y bueno esas cosas pero eran alrededor de los caballos que era difícil las escenas con la bebé tuvimos cuántos bebés tú te acuerdas de eso? tuvimos cuántos bebés no me acuerdo como tres bebés tres bebés como tres a mí yo grababa más con las niñas claro hasta que llegó nuestra chiquita que era una niña que es una niña divina hermosa hoy de 17 años la cosa más bella del mundo pero era un niño o sea lo ponían de niño pero era buena que llegó con nosotros hasta dice faltar un blooper de eso hay muchos bloopers no está lleno de bloopers sabes que yo me acuerdo mucho Nata y no estábamos acostumbrados por lo menos yo no estaba acostumbrado generalmente cuando haces un proyecto tienes la libertad de cambiar un poquito la letra y acá pasaba algo que les quiero contar a ustedes que están por ahí que Julio Jiménez pedía que no cambiemos la letra y era algo que yo no entendía muy bien decía pero si uno hace el personaje y se mete en la piel del personaje y creo que es un claro ejemplo y que la única vez que me pasó tan claro que él tenía tan clara la historia y sabía en qué dirección iba y sabía por qué escribía las cosas y el impacto que iba a tener lo que hoy sucede dentro de 20 capítulos que si lo cambiabas la terminabas cagando y generalmente eso no pasa uno generalmente se apodera un poco de la historia y trata de darle forma y me acuerdo te acordás que nos decían pero no cambia nada aparte él veía él veía lo que nosotros grabábamos y me parece que fue un gran acierto creo que si a lo mejor el ego del actor nos ganaba y nosotros queríamos cambiar las cosas porque creíamos que entendíamos en qué dirección íbamos podía haber sido sí una gran cagada no yo creo que era lo que suele pasar terminaba siendo una mala adaptación porque muy seguramente eso permitieron luego en las otras digo yo aquí especulando en las otras adaptaciones que pasó de pasión no lo sé lo que sí sé es que nosotros tuvimos la fortuna de esos de cuando cuando el tema de no cambiar la letra no era algo la palabra arbitrario de julio sino que de verdad uno cambiaba algo y se cambiaba el sentido de la escena completamente completamente de acuerdo y eso no quien no haya tenido un libreto de julio jiménez en la mano no lo logra entender se queda en la anécdota de ah libretos pesados o no o esquemas muy complicados de interpretar no es que era una estructura tan sólida que no es al hoy pero mira lo lindo hoy estamos acostumbrados a ver historias mucho más cuando digo suaves y light me refiero más orgánicas a la forma de actuar verse uno en esa forma de actuación para uno como actor es difícil o sea yo me veo y digo uy esto es de otra época pero mira que tan importante es la historia que prima por encima de la forma de la cuestión que evidentemente en ese momento era la forma con la cual teníamos que hacer la novela y era una forma digamos que al hoy tú podrías verlo como melodrama como algo muy muy puesto muy pero resulta que lo que prima es la verdad de los actores en la escena y esa historia y el tiempo pasa y no importa que no sea esto orgánico natural que hoy en día ya está tú entiendes los diálogos entiendes las escenas hoy en día a veces pasa y me encantan y hay muchas series que veo pero a veces no las entiendo de verdad me toca como pedale lo digo que dijeron porque ya se volvió tan orgánico que ya es como esto que estamos si tan natural si de acuerdo sabes que escenas eran difíciles las escenas corales que teníamos en la casa cuando éramos tantos y yo recuerdo mucho a Cris Cris nos ponía como en cinta es verdad esto es una orquesta aquí cada instrumento tiene su toque y el ritmo está por fuera y nos ponía como en es verdad a mí me pasaba con Gloria igual con Gloria tú tuviste a Gloria aquí o sea para mí fue un un manjar pero fue un manjar y sí bueno otro monstruo completamente otro monstruo Capacho era nuestra el personaje Nicho no me mates nuestra ayúdame no se vale se vale perderse son 17 años se vale se vale perderse o sea ok bueno ya me va a venir el nombre de 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 nuestro personaje de Capacho pero bueno nada era de verdad éramos realmente era un elenco más de más de chiquitos que de grandes sí y los grandes nos jalaron y nos ayudaron muchísimo la fortuna de la casa era Jorge y era Cristina y bueno los personajes que iban entrando como Andrés Martínez también que hizo ese personaje de malo malandro maravilloso porque Juan Pablo yo que hacía más grande pero Juan Pablo también era chiquito como nosotros no pues tiene casi nuestra edad sí claro claro o sea lo que pasa es que él siempre ha sido como grande él como grande persona como grande sí como como el como como un poco lo que es mi hija grande que siempre ha sido grande desde chiquita y por ahí también lo está ven Paloma que tiene que dormir bueno en fin aquí están todos pegados Paloma te adora ¿no? Pablo decía él es argentino él es argentino sí porque tiene un amigo argentino y bueno ajá ¿dónde está Paloma? el amigo se llama Gonzalo ah no pero no la boletiemos acá que hay 14.000 personas ¿qué? que no íbamos a hablar ¿qué? ¿qué pasó? no estoy entendiendo ay por allá está Isabel esa sí la conociste tú de tres años por aquí se asomó sí claro ¿a dónde está? a ver no no sé ella no es mi amor adolescente ven no no hay manera está en pijama pero igual es linda ven yo estoy en pijama igual asoma la cara asoma la cara porque Michelle no te ha visto después de hola ¿cómo le va? ahí los estaba viendo te amo ¿qué tal esto? gracias gracias por darme este momento de esta conexión muchas gracias de verdad tú lo sabes mejor que nadie yo estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida a nivel familiar y esto para mí es como ustedes no saben todo lo que me tocó hacer para poder estar aquí conectados pero lo hice en honor a mi hermoso padre que está muy mal ahora pero él no se perdía pasión de gavilanes entonces yo dije nada me levanto me pongo bella para arriba y me conecto porque porque es la alegría lo pienso desde la alegría que le podría estar dando viéndome ahora y compartiendo con ustedes y porque de verdad los o sea mi papá se la vio no sé las tres veces que la dieron en Colombia se la vio y igual que mi mamá que pues ahora ellos con redes sociales es otro cuento pues no están conectados pero yo decía ¿cómo? no era por mí o sea era todo amaban los personajes es muy loco porque hay gente que yo no sé si te pasa pero pero yo ya o sea a uno ya es como Sarita y uno voltea es como es un tema es un tema muy loco yo me imagino que esto le pasa a muchas personas que han tenido estos elencos maravillosos y estas historias maravillosas pues no nos podemos comparar con Friends pero yo me imagino que les pasará en su claro a mí me pasa bueno ahora que estuve en España me pasa un montón y que de hecho es muy loco porque hay veces que yo presentaba casting para una serie y decían no es que no Franco Reyes no pero él se ve chiquito no señora es que él ya no tiene 27 años como si me hubiera quedado uno congelado pues no o sea como si uno se hubiera quedado congelado en el tiempo como si el tiempo le pasa al televidente pero no a los actores y yo tenía que presentar un casting de un tipo grande y me decían no pero es que él se ve muy muy chiquito y Gabriel decía no pero señora pasó el tiempo o sea la novela tiene 20 años fue tan fuerte lo que pasó en España en particular que a mí me pasaba ahora yo estuve rodando ahora y es muy heavy que vas caminando por la calle y te gritan Franco Franco y uno voltea que es lo peor Franco es como el segundo nombre de uno si ya tendríamos no pues obviamente no le pondríamos no por nada pero al hijo no pues Franco no 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 aparte el nombre de Franco el nombre de Franco en España no trae muy buenos recuerdos anécdotas de ambos en las escenas anécdotas de ambos en las escenas Mitch aparte de esta que fue maravillosa la de la tanga yo no me acordaba de esa tanga o sea ni siquiera sabía que tenías una tanga por mí tenías un cachete pero pues no yo tenía una tanga con un hilo dental que me estaba o sea que me estaba jalando un poquito para arriba color piel no voy a dar más detalles porque fue horrible no fatal fatal prefiero olvidarlo que otra anécdotas tenemos dice los encasillaron mucho por ese papel preguntan por ahí cuando uno hace una serie tan fuerte a mí me acuerdo que yo le decía a Gabriel Gabriel busquemos un personaje antagónico necesitamos Gabriel es mi manager necesitamos despegarnos de Franco de algún lugar y rebotaban todos los castings o sea o no me los daban o iba y me decían no pero es que en realidad vos tenés la imagen y era duro era duro casi todos los personajes que caían todos tenían como una referencia de lo que fue Franco Franco era suave a diferencia digamos de Sarita a mí me metieron ya ahí para adelante en todos los personajes de carácter entonces digamos que ahí tiene uno dentro de toda esa fortaleza de que entras en los personajes de carácter claro pero mi fenómeno era el otro el cambio el tuyo era Franco era suave claro entonces mi chino puede hacer un así total o sea no da un antagónico no da una cosa no da o sea y es fuerte es fuerte porque la gente cree que esos éxitos lo que nos hacen es no tuvieron un éxito y eso se dispararon no resulta que no no siempre no 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 es que de repente se vuelve o sea si querés salirte de ese o sea de ese perfil se vuelve se vuelve jodido yo me acuerdo yo me acuerdo que o sea que recién pude encarar un personaje un personaje distinto este y con mucho más caña muchísimos años después me acuerdo de una serie de HBO que hice donde el personaje era un torturador y era un tipo y les costaba les costaba porque yo seguía haciendo novelas y con personajes muy blancos entonces hubo un momento donde dije tengo que parar un poco el carro y esperar a que caiga ese personaje en algún momento para hacerlo porque si no nos llegan también hay un momento en la carrera de un actor donde uno tiene que ver por dónde este por dónde agarrar sí yo me acuerdo me acuerdo que nosotros hicimos juntos una serie que se llama Mentiras Perfectas y yo me moría por hacer el personaje de Manuel me moría por hacer el personaje de Manuel y lo batallaba y yo quería hacer casting para ese me acuerdo y había algo de la identidad de Franco y del personaje de Franco que jalaba más al otro personaje que me encantó después y que fui muy feliz haciéndolo pero había algo de la identidad del personaje de Pasión de Gavilanes que hacía que los productores conecten con eso y que sepan que yo funcionaba como en ese perfil ¿entendés? pero eso pasa en Colombia porque yo creo que si hay algo que te ha pasado a ti por fuera es que de verdad yo te veo aquí empezamos a la egoteca no vas a mirar o sea yo te veo unas vainas que estás haciendo por fuera y yo digo oh oh por Dios y lo digo sin sin ningún miedo ni reparo no sé por qué a veces en sí aquí pasa que nos encasillan mucho y como que pocas oportunidades de romper con esquemas y de salirse un poco y lo que yo veo lo que veo en tu carrera es porque lograste romper esa barrera de la frontera de estar en otro país y de jugártela porque yo no creo que haya sido fácil ah es que eres tú lo que están diciendo no pero es que sabes nada que hay una parte que la gente no y sabes que pasó algo muy particular que la gente no lo sabe yo tuve un año y medio donde dije tengo que parar la máquina y no y no seguir haciendo cosas que me sigan encasillando en ese personaje también pero fue un año y medio también no comiendo M esperando a que caiga esto que gracias a Dios cayó pero a veces a veces también toca amarrarse y y para la gente que lo está escuchando sí y porque aparte nuestro oficio es muy noble pero por otro lado es muy duro también porque vos defendes o sea defendes tu trabajo de los próximos seis meses en 30 segundos de un casting donde es muy difícil ver al actor en esos 30 segundos donde a lo mejor no tenés tan claro lo que quiere el director entonces pasas por esos momentos de ansiedad la gente cree que que uno nace con el paquete en la mano y que ya están diagramadas los proyectos que va a hacer y todo lo contrario y uno le pone todo el amor y toda la como una ansiedad por querer que salga y atrás tuyo hay 200 más buscando o sea con este mismo deseo entonces no es tan fácil como parece como la gente cree nos están haciendo muchas preguntas de pasión que ¿cuántas horas grabábamos? uff eran eternas eso sí eran eternas en ese momento sí porque nosotros hoy en día ahí están las horas ya pues que igual son muchas 12 horas máximos es mucho ya ¿no? total no pero a veces eran más de 12 pero no en ese momento tú te acuerdas como menos mal ya no existe ya no nos van a matar pero tú te acuerdas como le decían a RTI ¿Negre TTI? o sea N-RTI es así porque yo me acuerdo de jornadas de 18 horas unas cosas que decía 18 horas niños lindos que nos están preguntando sí que quieren ser actores en ese momento eran 18 horas en ese momento era rudo ahora que están llegando a ser y ya se quieren ir no uno ve a los chiquitos que dicen no es que ¿a qué hora salgo? yo no sé pero marica acabaste de llegar o sea perdón por la expresión pero no a ver acabaste de llegar y uno que le tocaban esas 20 horas de grabación yo no pensé que los castings eran personas que están empezando es que no es que ves la gente que creen que los castings son únicamente las personas que están empezando no esto es eterno señores no esto es eterno no es que creen que ya uno le dicen oiga venga que hay un proyecto que arranca dentro de 15 días no 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 eso eso es lo que ahí es como más o menos lo que sucede hoy en día en el fenómeno de las redes sociales el cuerpo perfecto la pareja perfecta y todo perfecto eso es mentira sí eso es mentira el que diga que le pasa eso está diciendo mentiras en cualquier liga y en las grandes ligas y escuchas las grandes entrevistas de los actores honestos y que están por fuera de esta fachada te lo dicen te lo dicen de frente esto no es fácil y les toca hacer castings y les toca presentarse y les toca demostrar y en fin esto es eterno el 20 horas de trabajo diarias nos tocaba grabar literal temperaturas muy bajos porque esta novela es otra cosa sí hicimos varias escenas en estudio pero hubo muchos exteriores y todos los exteriores eran en la M Michelle ¿te acuerdas de eso? no me acuerdo y había que hacer que hacía calor ¿no? exactamente entonces estos muchachos con el pecho abierto uno nosotras medianamente nos logramos negociar las chaqueticas que nos ponían y como estábamos con jeans yo me acuerdo que yo me ponía medias debajo hasta acá porque estamos hablando de temperaturas de 5 grados o sea en la casa de ustedes esa casa era helada la casa de los reyes pues cuando ya estaban de dinero era helada eso es todo lo que nos están haciendo las preguntas si eran haciendas reales grabábamos en haciendas reales la única que no era real en los interiores era la hacienda de las Elizondo que grabábamos digamos la fachada en el pórtico y todos los alrededores pero pues todo lo demás era en estudio pero de resto todo era a veces nos salvaba el canelazo creo que lo único que nos salvaba en la vida era el canelazo con guarito con guarito la única casada del elenco era yo la única que ya tenía hijo era yo bueno Cristina y Lili obviamente pero estamos hablando de los chiquitos entonces me tocó aguantar pero es que eran terribles o sea de verdad pues que rumba ni que salida ni que carajo dicen romance si hubo romance yo no me acuerdo yo no me acuerdo yo no tuve romance yo estaba casada así que él no habla inglés los solteros yo no puedo hablar pero yo ya estaba casada y además lo que dice Michelle mi expareja me acompañaba hasta todas las grabaciones o sea que no 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 había conseguido con tres manes en pelotas ahí todo el día pues yo los hubiera acompañado igual voy a cuidar esta chiquita total yo tenía 26 años mi amor 26 sí 27 no sé tendría que sacar la cuenta pero estaba muy chiquita muy chiquita y era la única con hijos entonces era tú te acuerdas cuando fuimos a a hacer una bueno esto era parte a otra cosa dentro de todo lo de Pasión de Gavilán y Grau hacíamos muchas cosas por fuera eventos salíamos qué desfiles qué presentaciones y yo recuerdo mucho un viaje a Medellín yo no sé ni tú te acuerdas mucho de ese viaje me acuerdo perfectamente de ese viaje me acuerdo perfectamente de ese viaje Gato y yo estábamos en Disneylandia Mario era más serio literal Mario era más serio debemos decir que Mario era más serio pero Gato y yo llegamos a Medellín que era como Mario también tenía su esposa o parejo yo no sé pero Mario era serio y Dana también siempre ha sido muy serio Pau tenía su novio si no estoy mal estaba con Jorge Cárdenas en ese momento o sea los dos espelotaditos eran ustedes dos si ustedes estuvieron un poquito imagínate que te lleven a Medellín y uno soltero en Medellín y yo que no nos gustaba la pasamos muy bien me acuerdo que fuimos a una discoteca que se llamaba ¿cómo se llamaba este lugar en Medellín? muy famoso ¿cómo se llamaba? no me acuerdo yo le decía Gato queremosnos a vivir acá o sea pongamos una carpa pongamos una carpa y queremos vamos a grabar y volvemos a la discoteca el fin de semana no 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 y Gato y yo decíamos ¿pero qué es esto? bueno Gato se terminó enamorando de una paisa de hecho de este hablado ¿qué va a querer entonces? y Gato me dijo madre mía pasemos pasemos otro tema entonces pasemos pasemos la paz y uno soltero en Medellín ¿cómo fue grabar la escena en que Sarita rescata a Franco del secuestro es también me acuerdo que también fue tarde yo no sé por qué es que la particularidad de Julio Jiménez es que todo era de noche sí le gustaba grabar de noche 90% de las escenas en exteriores eran de noche entonces era empezábamos uno a grabar a las 6 de la tarde por eso trasnochábamos tanto ¿qué otra persona les habría gustado interpretar? me imagino que es dentro de Pasión de Gavilanes yo no sé yo creo que cuando ya hice yo por lo menos de mi parte cuando hice ya el personaje de Sarita yo no cambiaría a Sarita Sarita la pistolera dicen acá pues claro les pagaron de nuevo cuando lo apasaron no no señores eso tienen que saber que la gente cree que a uno le vuelven pregunta que si nos pagaron de nuevo cuando lo apasaron pero no la gente cree que si la vuelven a pasar uno le vuelven a pagar el sueldo pero eso no eso nunca pasó pero eso hay que explicarlo bien porque es que no hay regalías en Colombia no existen las regalías entonces en México sí si esto pasara en México si pasaba la tula la tula pero aquí no nosotros no tenemos regalías no Juan Dalín ¿de quién es familiar en la novela el bebé? no era primero una nena y era una niña o sea como un casting normal no era familiar de nadie o sea no era ni prima ni sobrina ni nada ninguno de la ley yo te debo contar un chisme en mi nata que no puedo contar demasiado pero me voy para Colombia dentro de poquito creo así que creo que nos vamos a ver hijo de buen chisme creo que nos vamos a ver por allá pero entonces no pero si vienes aquí entonces lo que sí tenemos que hacer y de verdad te comprometo nos voy a dar aire Michelle Brown porque si no te boleteo obvio no 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 si vienes lo que hacemos es reunirnos porque estamos casi todos faltarían solamente Mario y Dana que están por fuera ah bueno y Lorena Meritano que está en Argentina y Lore que está en Buenos Aires pero pero es mucho más fácil que nos veamos acá dale y y es muy pronto o sea es más fácil hacer el zoom o que tú vengas no yo voy a ir dentro de un mes y diez días pero yo creo que entonces primero el zoom y luego armemos armemos el zoom esta semana sin falta hablemos con todos y Dino y dicen por ahí le decimos a Lore también y yo creo que tu hija nos va a poder ayudar creo que alguien un poquito más milenial que nosotros nos tiene que ayudar a ver de qué manera ¿no? no Paloma Isabel es mi amor Isabel estudia sociología o sea madre mía no sé ni lo que es eso imagínate este ay no pero bueno ok no 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 de Facebook de alguien esta pregunta me la tienes que resolver ¿quién besa mejor? Sarita o Rosario? ¿quién besa mejor? Sarita o Rosario no me voy a meter en ese saco de once barras yo no me tienes Sarita por supuesto que Sarita ahí está tu respuesta no quería la respuesta los hombres no saben y hago uno con Rosario y digo Rosario los hombres no saben te lo perdono porque te quiero no ¿por qué? ajá no hablo nada más no siguiente pregunta no hablo nada más no me hagas bueno a ver ¿qué otra pregunta? mira lo que está generando mira ahí está mira epa la mejor respuesta la mejor respuesta es que es un caballero los caballeros no no tienen memoria y eso me dicen por acá también no te no te creí nada Mitch me dicen por ahí Michelle tenés que decir Sarita con convicción va Sarita no marica perdón no sabe es que ningún beso era beso pero es que no sabe porque era poco roja él sí lo sabe pero bueno sigamos next no sé de qué estás hablando Paola ya ni se acuerda dice Marcela Marcela es una amiga mía ya no habrá ya no dicen nada están muertos de la risa ah sí así nos vamos a poner ese tipo de preguntas ok dale a mí que me van a preguntar yo a quién besé aparte de Franco no no es que yo soy el que está jodido fiel hasta en la serie mi amor o sea perdón fue la escena de Franco híjole Natalia estoy pensando con qué te puedo cachar pero no te puedo cachar con nada no no me puedes cachar Fernanda no no yo sí tengo una anécdota pero es que pero no pero no tiene nada que ver mejor cambiemos de tema dice Alex Guris ok cambiemos de tema dice Alex Guris ya te voy a copiar me 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 pasó pero esto tiene que ver con una escena de cielo que me hicieron a mí nosotros en ese momento muchas veces nos tocó cambiarnos juntos no o sea no había en estudios si teníamos camerino en estudios si teníamos el sitio donde cambiarnos pero en exteriores muchas veces nos tocaba cambiarnos a todos juntos o sea yo tengo claro eso entonces me acuerdo una vez en el Uruguay pero en ese momento eran después se volvieron muy amigos pero yo me acuerdo que yo estaba cambiándome en el camión normal y era contigo entonces pues uno sí no sé qué la vaina y salgo y todo así el camión y sale después Michelle yo me acuerdo que Marcelo miraba así como o sea ¿qué hacen esos dos ahí? o sea en serio de pelotas delante de él y pero pero yo creo que nosotros es que para nosotros éramos como un grupo de hermanos ¿no? sí entre todos nos pasaba o sea es que de verdad yo creo y lo digo de corazón ahí sí ¿cómo es? si me acuerdo no pasó pero pero no no recuerdo ningún romance presente fuerte porque yo creo que si eso hubiera pasado yo sí creo que eso hubiera enlodado sí completamente de acuerdo de lo que teníamos como de esa hermandad y y esas cosas se hubiera vuelto un lío completamente de acuerdo hubieran habido problemas peleas o sea entonces nada de lo que ven en pantalla fue real eso eso sí lo estoy diciendo de verdad muy bien Natacha yo estoy hablando de verdad otras cosas ella es seria ella es una tipa seria aparte yo debo decir que ella es una tipa seria otra si no pero no pero bueno ustedes hicieron la cabaña de verdad eso es un desastre natacha es un verdad no yo no entiendo nada no sé de qué me estás hablando bueno son las 11 de la noche vamos ya creo que casi casi que ya cerrando Michelle tú eres trasnuchador no puedo yo estoy que me duermo yo soy trasnuchador mal pedo las cachetadas que daban Sarita y Franco dolían una vez sí me metiste una cachetada una vez sí te acordás te acordás que yo una vez te dije dame pero dame pero que fue no te acordás no ¿cuál fue la del beso? no me acuerdo cuál pero yo andaba ahí muy sí dame la cachetada para que en realidad se sienta la cachetada y con esa manito la barranquilla me metiste un manotón pero un cachetadón potente de hecho me acuerdo que fue en el pórtico no me acuerdo en qué escena entonces sí fue sí fue de las primeras escenas o sea sí fue de la escena que después de la cachetada vengo y te doy un beso exactamente que fue nuestro primer beso exactamente esa fue esa fue esa fue lo que menos quería después de esa cachetada era darte un beso debo confesarte me metí un cachetadón con esa mano chiquita que tiene me metí un cachetadón bien potente ¿para qué me dice que le diera? no pues sí ¿cuál fue? pasando todo un mito ¿qué? no entendí son los mejores jaja yo estaba interpretando mi nivel interpretativo es divino son los mejores jaja consideran que Pasión de Gavilanes sigue siendo todo un mito por lo pronto tras 10 años pero por supuesto es que miren lo que está pasando o sea a las 11 de la noche estamos 10 mil personas conectadas ¿viste? acá me están diciendo ¿ves? esa cachetada fue tremenda ¿viste? ella no se acuerda cuando pega no se acuerda no cuando pega no se acuerda y ahí se sintió que me cachó es la primera sí con alguna que me cogieron ¿qué? Michelle habla de Belinda ¿qué Belinda? no sé otra que te besaste claro Belinda era la hermana de ah claro pensé que Belinda la cantante dije no es un chisme barato ¿qué tal besa Franco? no ahí ya que dijo que besaba mejor Sharif ya no yo no dije eso está en tu cabeza yo no dije yo no dije nunca eso yo no digo nada pero bueno cuando le decía a Sarita que le olía que olía a caballo ah ahí está que como le decía a Sarita que olía a caballo es un desodorante que usaba era un desodorante que usaba Natalia en realidad fuerte 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 no tenía mal olor eso era porque te tocaba decir que malo que que malo que uy pero bueno yo creo ya nos pasamos ¿no? ya nos pasamos vamos a a ir cerrando siguen con lo del beso actúen una escena de nuevo no existe la menor posibilidad no existe la menor posibilidad no yo tampoco vamos a ver si algún día no sé podríamos hacer tantas cosas vamos a ver qué pasa de aquí en adelante para que pueden hacer una escena en vivo no verdad ni que no podemos aprender hacer una escena en vivo o sea para mí esto ya o sea yo no me acuerdo o sea sí me acuerdo de Sarita pero hubiera sido una gran idea pero muy difícil terminando Pasión de Gavilanes hacer algo de teatro lo que pasa porque nos estaban preguntando ahí lo que pasa que está una sí claro y me parece que hubiera sido un hit pero Dana está en España yo estoy en México Mario está en Los Ángeles Lorena está en Buenos Aires suena fácil hubiera estado buenísimo pero pero está bien no era fácil y además el tema de los derechos y entonces era mucho y no se puede usar el nombre ni de los personajes ni de la novela y Julio de hecho se habló con Julio en algún momento y se preguntó y formatearla a teatro o sea él es muy serio no estoy diciendo que quien lo formara no estoy diciendo que quien formatee bueno el ejemplo de Betty la Fea es porque no sea serio lo que pasa es que estaba Fernando en vida y Fernando Raitán pudo hacer la adaptación para llevar un Betty la Fea al escenario con pasión tocaba cambiar muchas cosas para llegar a eso y Julio es muy Julio es un personaje que es bastante no sé rígido se puede decir pero no rígido mal sino estructurado en 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 su forma y en sus planteamientos de cómo escribe en sus guiones entonces era difícil de tiempo y reunir a todo el elenco o sea muy complejo para hacerlo pero bueno mire que muy romántico sería bueno no sé qué estás hablando una serenata y guarda el like yo hubiera hecho yo hubiera hecho una obra de teatro hubiera hecho una obra de teatro de verdad pero ya jodidos o sea de verdad jodidos voy a dejar grabado el like para que vean que él dijo que Sarita no besaba bien estoy ardida ¿no? híjole híjole no entiendo lo del zoom ¿qué es lo que van a hacer? pues estamos tratando de hacer un zoom yo les hago la obra sería un gran reto y por hoy todo es posible Alejandro tú sabes que nuestro Alejandro Aguilar es uno de nuestros grandes actores de este país no joda Alejo ojalá lo pudiéramos hacer ojalá póngase a escribir Alejo que en esta pandemia lo que tenemos es tiempo no tiene que ser pasión nos tienes a nosotros aquí en Colombia Michelle llega en un mes yo llego y él sí es mira uff yo llego sí lo que pasa que yo llego en un mes a estar tres meses no puedo contar pero complicado no no digas nada me cuentas después no después te cuento sí 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 después te cuento en privé no ají ahí te la pusieron ¿quién besa mejor entre las tres? Paola, Nati y Charik te jodieron es que yo me chupé con las tres ¿quién besa mejor? se lo voy a decir no ya no más no lo voy a decir no lo voy a decir lo voy a decir la que besa mejor claramente de todas es Eduvina Trueba tan pendejo no ¿por qué tan pendejo? pues si yo pasé por ahí yo puedo decir la que besa mejor pero cabrón es Eduvina Trueba se cayó un tortazo imagínate el beso se cayó o sea después del beso se cayó se terminó cayendo una torta en la queta ¿cómo? claro nos dimos el beso y nos casábamos y ella terminaba ¿no te acuerdas? se caía en una mesa y aterrizaba arriba de un pastel sí, 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 sí ya me acuerdo claro saliste súper bien y esa es la que mejor y esa es la que mejor besa ok, bien no la arregles Mitch se salió por la tangente ¿viste? la mujer dijo ustedes son muy obvios ustedes son demasiado ¿por qué? Nati quedó picada vea Eduvina con besos de lengua y todo eso es otra cosa bueno a mí la verdad bueno salgo fuerte a mí no me ha metido la lengua yo creo las confesiones a las 12 de la noche me encantan sí, o sea yo no tengo en mi cabeza una metida de lengua la verdad creo que sería difícil yo no sé ¿tú metiste lengua? no a mí no ¿pero tú metiste lengua? no, no, no la verdad no es que es difícil sí se me dio un mal porque dormí en el sofá a ver hermano usted llegó hace poco tampoco se ve en el caso a ver lo que no fue en su año no hace daño exactamente eso está buenísimo ¿qué más? ¿qué anécdotas? se enamoran en el set de grabación dice pues sí han pasado hay parejas divinas que se han conocido en el set de grabación y se enamoran y están juntos eso me parece divino eso me parece divino lo que pasa es que yo siempre estuve casada entonces yo siempre como que yo tenía como una o sea como una barrera ahí de que nadie no, no esto es aquí no puede pasar nada y yo de verdad admiro bueno de hecho eres tú y Márgara pero yo admiro la pareja de actores porque me parece que somos muy complejos para estar todos juntos sí sí la verdad sí no todos no todos salen bien parados de esa la verdad no es raro es raro lo que te pasa a ti sí la verdad sí que tengas una buena relación es muy raro es bueno Paola y Juan bueno Pao sí claro claro muy raro pero sí claro que pasa claro que pasa y también han habido parejas que han han terminado matrimonios rotos y se enamoran en un set qué sé yo son muchas horas que se comparten muchas horas de trabajo entonces ¿qué fachamos? ya ¿nos despedimos o qué? una anécdota con Lady no tengo nos vamos despidiendo están preguntando muchas cosas y yo no quiero responder ay tardía yo sé que Sharif no está conectada pero van a pensar esto es una celosa pobre man del odio que tiene yo soy súper relajada mentira pues acá preguntan que las escenas del pantano todo el tiempo dónde fue y yo ya de verdad ni me acuerdo no me acuerdo grabamos por tantos lugares que no me acuerdo sé que el pantano estaba asqueroso o sea que así como se veía en realidad estaba de verdad sí 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 y no es que te cuidan no o sea o sea me refiero son cementías y era ahorita pues todo lo fabrican entre comillas pero era un pantano de verdad sí o sea no era no era nada bueno vamos a ya se nos están despidiendo un pantano de verdad